Que siga siendo de grande bendición para todos aquellos que ven sus videos, que aprendamos más lo que es la liberación, porque es verdad, es verdad la liberación y es muy importante que todo el pueblo de Dios escuche y vea que así como existe nuestro Dios unipotente, todo poderoso, también tenemos un enemigo que a él estamos peleando con él, que quiere destruir la obra de Dios y que es muy importante que todo siervo de Dios se dé cuenta de que es muy importante la liberación en nuestras vidas, es lo que yo les puedo decir a toda la iglesia de Cristo. Amén, hermano, así es, hermano, así es, hermano, así es, sí, esto es lo importante, la liberación global de la gente no, muy atada, hermana, hermana, cuente, ¿cómo fue su experiencia ahora en el proceso de liberación? Pues dice que yo lo había hecho en varios hermanos, pero pues yo no lo había vivido exactamente como ahora, y de verdad que lo que experimenté el día de ahora fue algo maravilloso, al sentir desde el momento en que usted empezó a orar, sentí como rápido salió algo muy pesado de mí, yo miraba, cuando usted hablaba sobre el entierro, yo miraba como esa espada iba y destruía, destruía esos, sacaba esas cosas de abajo en la tierra, yo miraba como esos demonios podían salir de ahí, yo miraba como en mi niñez ese espíritu de destrucción, un espíritu feo, horrible, yo nunca había visto demonios, pero ahora lo pude ver en el momento en el momento en que usted hablaba de ese espíritu de destrucción, como, como salía de, 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 ahora sí que no sé si de mí, pero yo lo miraba, y creaba que es una experiencia muy maravillosa, y ver el poder de Dios, y ahorita que usted terminó, yo escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, eres libre, eres libre, y eso es lo más maravilloso, el escuchar, eh, completamente la voz de Dios y ver su luz, y decirme, eres libre, y para mí es algo bien importante, pastor, yo, yo los necesitaba, pervientemente, desde hace una semana, yo sentía que el Espíritu Santo me estaba diciendo, háblale, y yo por eso estaba tratando muchísimo de localizarlo, porque yo sentía que era tan importante en mi vida, el romper esas ataduras, desde, desde mi concepción, en el vientre de mi madre, yo sabía que era importante romper esas hechicerías, que yo sabía que me habían hecho, pero no hallaba cómo, entonces yo oraba, y lo hacía, quebrantaba, pero no es lo mismo a, a, ahora sí que a alguien que esté liberándonos, yendo hasta atrás, con la dirección del Espíritu Santo, y es por eso que ahora con más ganas le sirvo a mi Dios, con más ganas sigo adelante, porque sé que hay tanta necesidad aquí, y que Dios los siempre me quiso detener, pero ahora, con más ganas y con más fuerzas le sirvo a Dios. Amén. Gracias, muchas gracias, pastor, muchas gracias de verdad por su vida, y muchas gracias por su tiempo, y por repetir que lo siga haciendo de grande bendición para, para todos aquellos que anhelen, y que de veras crean, que la liberación existe, que es importante, que todos siguen algo de Dios, se han liberado, que no por el hecho de que ya sean pastores, que sean líderes, piensen que están libres, porque no es cierto, eso es mentira del diablo, que necesitamos estar completamente libres, para poderle servir a Dios, eso es muy importante, que todo siervo de Dios que esté escuchando, que busque, busque verdaderamente, y que sea totalmente liberado, desde las generaciones atrás. Amén. Amén, hermano, hermana, porque hay muchas cosas que le pasan a la persona, y usted lo vivió, en su vida, incluso el demonio, el demonio, un demonio, él confesó que fue que mató, él fue que mató a su esposo, y muchas cosas que le pasa a la persona, ellos son los que hacen eso, ya. Así es, así es, uno no se da cuenta de todo eso, no se da cuenta de eso, así es, hermana, gracias a que, gracias a que estremos a Jesucristo, así es, amén, que el hermana, y usted se da cuenta de que los demonios saben la palabra de Dios, ellos sabían que ellos saben que en usted no pueden estar ya, pero aún así seguían, sigan ustedes, así es, porque Jesús, en Jesucristo, todos los pecados son perdonados, iniquidad de mal, es todo quitado, el tren, todo en su grito, pero si, pero si, pero, pero los demás no se van, los demás se quedan, hay que echarlos, así es, si, ya lo puedo experimentar, ahora sí que mi propia persona, ya lo experimenté, esto para mí ha sido suficiente, para con más ganas, orar con las personas, y que sea liberada totalmente de todo esto, a mi hermana, hermana, como usted vive en México, y yo sé que en México, este video lo ve mucha gente en México, usted puede dar el teléfono de usted al aire, para cualquier persona que quede desde México, que incluso hay que tener ayuda, yo creo que usted se ocupa incapacitado en esta área, le hemos ayudado a usted ya, y usted puede dar el teléfono de usted, o la gente que quiera corroborar, lo que está diciendo, ya, en qué estado hay usted en México, en Guanajuato, y así Guanajuato, la consigues Guanajuato, ciudad que es, es Tirapuato, Guanajuato, ¿cómo? Tirapuato, Guanajuato, y la, ok, perfecto, tiene algún teléfono, la gente o no, no le hiciera el teléfono, bueno, cualquier cosa, le doy, es 4, 62, 62, 6, 48, ok, 45, ok, bueno, yo estoy también este video, ahí, la gente que, en tema de información, hace que esta liberación, corroborar, decir mentira, la verdad, puede llevarla ahí, este testimonio vivo, hay que, de lo que pasó aquí, ahora, hay mucha gente, mucha gente, hermano, que está viendo, no creen, hermana, entonces, desgraciadamente, el diablo, a la gente, mucho, las ha, las ha cegado, bueno, hermana, la bendición, usted en el nombre de Jesús, hermana, y la gloria a Cristo, que la liberó, hermano, ok, lo seguimos en contacto, y cuenta después, cómo le fue, ok, llamarle otro día, ok, hermana, bendiciones, hoy estamos aquí, a julio, 14, ¿cómo estamos hoy, julio 14, del 2014, ah, 2015, hoy, 15, ¿qué día hay, 15? 15, bendigo, ¿para qué día hay, No, hoy es 14, julio 14, del 2014, de 2014, estamos aquí, en México, a todos ustedes, bendiciones, a Jesús, a la gloria, hija de Dios.